Para dependirnos, simplemente quiero decir lo siguiente. Sabemos que usted está interesado, amigo televidente, que tiene capacidad de votar en este proceso del día 15, en tener una buena representación en el exterior, en la Cámara de Diputados de nuestro país. Nosotros hemos ido trillando un camino. Queremos querido ser un referente, que ustedes sepan que cuando voten y elijan a un diputado, tengan la capacidad, conocimiento, seguridad de que están eligiendo una persona que no se va a desaparecer y que va a estar ahí siempre pendiente a cualquier necesidad o asistencia que usted tenga. Monrovel vive en el 1.5 de Diamond y Sherman por más de 20 años. No me he mudado. Vivo con la comunidad. He sido parte de la necesidad de la comunidad como de las soluciones. Yo lo que creo es que ahora se les presenta una oportunidad que usted no puede eludir. Tiene que ir a votar si está en condiciones, marcando el número 6 por Monrovel. Y estoy seguro que estará dando un paso de aporte con claridad meridiana a que vamos a cambiar la percepción que tiene esta comunidad de los diputados que nos representan en el Congreso. Monrovel viene a hacer la diferencia, por una diferencia en favor de esta comunidad. No se va a arrepentir si votan marcando el número 6 por Monrovel.